Buen día, estamos ya en la mañana en la hoy, triple W Radio Hoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial y también en el canal 194 de Zapping, porque la radio no solamente se escucha, la radio se ve, ¿dónde? Canal 194 de Zapping. Hoy estos días han estado bien helados, el fin de semana pasado estuvimos con sol, ahora están helados, lluvia, está muy extraño el clima, estamos todavía en invierno, ya prontos a entrar a septiembre, septiembre es uno de mis meses favoritos, septiembre y diciembre son los meses que a mí más me gustan, me gusta acelerar las fiestas padres, a comer asaí, es muy entretenido y después obviamente las fiestas de fin de año también son súper entretenidas para pasarla en familia. Buen día, Juanito, ¿cómo está usted? Andaba medio resfriado ustedes la semana pasada, así que menos mal que no me pego los bichos, porque si no, se va con bichos para afuera nomás ustedes ahí con licencia para que no nos contagie acá. Juanito que andaba sin voz, así que hoy día no puedo hablar porque andaba sin voz, así que todavía anda recuperándose del bicho que se pegó en la Festi Game. Vamos a ver también su nota de Festi Game hoy día. Estuvo en la Festi Game, ¿cierto? No me equivoco, ya que yo de ñoño no sé mucho de los juegos. Anduvo ahí en la Festi Game gracias a los amigos de Festi Game que nos acreditaron y pudieron ahí que nuestro equipo viva lindas experiencias en la Festi Game 2023. Y el día de hoy es día de ISL. Hoy día también vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de los accidentes laborales en invierno, porque el frío, las bajas temperaturas y otras cosillas también que los mismos trabajadores incurren en diferentes errores y horrores. Pero para eso tenemos a Camila Vergara aquí con nosotros. Aplausos para la Cami, que vamos a hablar sobre el trabajador de salud. Son los más afectados en estos accidentes laborales del invierno, ¿no? Hola Dani, sí, efectivamente. Hola a todos quienes están acá en el material. Efectivamente, como tú decías, nosotros estuvimos ahí revisando los datos de accidentes del año pasado en el periodo de invierno y nos dimos cuenta que efectivamente las mayores denuncias se referían a técnicos en enfermería, o sea, a los TENS, a las y los TENS, pero además también a los y las enfermeros. Ellos son los que están con el ranking de los que más se nos accidentan en invierno. Perfecto. ¿Y eso a qué se debe? A los riesgos precisamente. Cuando veíamos las causas de los accidentes nos encontramos al menos con dos partes del cuerpo bien siniestradas. O sea, voy a hablar primero de una enfermedad y luego de la parte de los cuerpos accidentales. Primero COVID. Nos encontramos con COVID. Era la causa número uno, odio. Era la causa. Causa número uno. Porque además hay que recordar que el COVID todavía lo tenemos como enfermedad y por lo tanto hay que seguir cuidándonos. Entonces cuando yo te escuchaba, cuando daba recomendaciones, Juanito, si estabas enfermo, nos tenemos que ir con licencia efectivamente, nos tenemos que seguir cuidando en términos de las enfermedades respiratorias que son además súper comunes en invierno. Exacto. Pero ahora bien, los accidentes también ocurren y ahí nos encontramos con dos partes lesionadas principalmente. Una de las extremidades superiores, o sea, nos encontramos con heridas en los dedos. Ajá. Y por otro lado, con esguinces y torceduras en los tobillos. Típicas. Podríamos decir por qué. Una, los TENS y los enfermeros tienen mucho manejo manual de pacientes. Ajá. Entonces nos podemos encontrar con que utilizamos nuestras manos para transportar pacientes o transportar objetos, pero también se trasladan mucho, no solo en el trayecto de ida o de regreso al trabajo, sino que también en los espacios de trabajo, no es como yo que trabajo en oficina y que tengo que digitar, sino que ellos se trasladan directamente desde, por ejemplo, el pabellón, a la sala de urgencia, al box, entre otras cosas. Entonces nos hemos encontrado también con ese tipo de accidentes en este tipo de trabajadores. Perfecto. Y obviamente tú me decías que el COVID también fue la causa número uno del año pasado, y por la razón es lógica, ya sabemos, la pandemia todavía está presente, una enfermedad que si bien ya no es mortal, si es que tú tienes que cuidarte, tienes que ponerte las vacunas y todo el asunto. Y tenemos tratamientos además ya identificados, que uno de los problemas del COVID en un principio fue que no teníamos vacunas, no sabíamos finalmente cuáles eran todas las evoluciones que podía tener este virus y por lo tanto nos afectó de gran manera. Hoy en día ya tenemos más conocimiento. Y tú me dices que como trabajadores de salud, y si ellos se contagian el COVID, ¿era una enfermedad...? Si era causa del trabajo, sí. Sí, efectivamente. Ahí hubieron varias jurisprudencias, primero de la Superintendencia de Seguridad Social, y lo que llegó finalmente era que si se enfermaban a causa o con ocasión del trabajo, finalmente se cataloga y se califica como COVID. Nosotros como organismo administrador del seguro tenemos hartas denuncias ya calificadas como laborales porque a causa del trabajo ellos se enfermaron. Así que eso también estaba dentro del ejercicio como prestación también de la ley. Oye, y yo también en el inicio de la entrevista y de la sección decía que hay errores y horrores. Ah, porque hay gente que de repente no sigue las normas básicas y termina con el, no sé, se encena un dedo, una mano. Ahí también esos son accidentes laborales que también se causan en el invierno por una mala herramienta, mal estado, mal, algo mal, o que lo están ocupando mal también. Sí, ahí yo más bien podría ir al lado de las recomendaciones. Ajá. O sea, una siempre planificar, o sea, tanto pedirle a mi supervisor si es que lo tengo, cuáles son las orientaciones que vamos a tener para el trabajo. Ajá. Y no ocupamos las herramientas que deberían ocupar las manos. Sí. Entonces también hay cuestiones. Es importante también que todo lo que venga original lo respetemos porque a veces nos pasa que de alguna u otra forma también para hacer cosas que nos resulten como más de confort, terminamos por ejemplo quitando una cubierta de seguridad para poder adaptar la manito, entonces eso también podría provocar accidentes. También importante, también con las manos, porque también nos hemos topado con algún tipo de accidente, es que cuando trabajamos con las manos evitar las joyas, porque ahí podemos tener temas de atrapamiento, podemos tener incluso amputaciones, hemos visto casos de amputaciones porque estábamos haciendo algún tipo de maniobra y por ejemplo se nos agarró el anillo. Ah, claro. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Eso con las manos, pero por ejemplo con los pies hay que tener harta, otros cuidados, por ejemplo. Eso es muy importante porque los heguince, las torceduras son muy habituales, sobre todo también en las mujeres que de repente cuando andan como bien de etiqueta o con estos trajes que usan, tienden a usar zapatos más altos. Y creo que iba a salir una ley donde, no era como obligación, pero de que el empleador tolerara de que la mujer anduviera con otro tipo de calzado, porque ya andar con ese calzado igual es realmente, si bien hay algunas que lo hacen espectacular y andan bien, es súper riesgoso, ¿no? Sí, bueno, nosotros entendemos además que una de las recomendaciones es evitar los zapatos con mayor altura porque además no es lo más adecuado para el pie porque genera tanto complicaciones con los huesitos, con las articulaciones, no solo el tema de que nosotros conocemos como consecuencia máxima se torció el tobillo, por ejemplo, se ginsó, sino que efectivamente si seguimos ocupando ese tipo de calzado pueden haber un montón de... Malformaciones. Exactamente. Entonces no son muy recomendables. Para ello nosotros siempre al menos recomendamos que traten de evitar ese tipo de calzado, pero si lo requieren ocupar, al menos en los traslados preocúpense de ir con una zapatilla, ya está harto de moda, yo creo que la pandemia ahí nos ha ayudado harto. Pero a veces no es solo el tipo de calzado, por ejemplo, el taco que ocupamos, sino que el zapato a lo mejor en la obra o en la faena o en este caso que hablábamos de los trabajadores de la salud no es lo adecuado. Entonces hay que fijarnos que sea un zapato cómodo, que se adecua al pie, que no nos quede más grande. Antidelezante. Claro, que de alguna u otra forma nos ayuda el calce perfecto. Eso en relación a la persona que va a transitar. Pero por otro lado están también las recomendaciones que son necesarias también para el empleador. Pero fijarse que los caminos estén, de alguna u otra forma, los pasillos estén habilitados. Porque no vayan a haber, por ejemplo, camillas a mitad de pasillo. Fijarnos también que las cintas, las típicas que delinean el camino estén en buenas condiciones para que no vaya a haber algún tipo de tropiezo. En invierno también nos topamos con que pueden haber charcos. Entonces evitar que los principales accesos además tengan algún tipo de humedad que genere algún tipo de respaldo. Es muy importante, porque siempre cuando se... De hecho esta semana habían pronosticado lluvias y uno llega mojado o con el calzado mojado, entonces se refala y eso es totalmente un indicativo de algún accidente. Sí, y además lo que podríamos recomendar es hacer también ejercicios de calentamiento previo. O sea, por ejemplo, si estamos en los hospitales y nos toca generar traslado manual de pacientes, bueno, es un ejercicio ardo. Entonces haremos nuestros minutitos previos de calentamiento para que nuestra musculatura esté adaptada para el momento. Y eso es súper importante, es importante Camila, porque yo creo que cuando, no sé, hubo un choque y llegan 15 pacientes, ellos empiezan a trabajar inmediatamente. Y ahí de alguna u otra forma es necesario que ellos estén además en condiciones físicas adecuadas. Entonces, bueno, aquí te puedo recomendar sobre todo para quienes les toque además entrenar a estos trabajadores de la salud, cuando de repente no tenemos todas las herramientas, una, que puedan visitar Campus Prevención, ISL.cl. Ahí tenemos pausas laborales activas, grabadas, que permiten también ahí tomar algunas dinámicas de pausas. Y ahí están muy buenas, porque además se van a topar con datos y tips que nos permiten de alguna u otra forma acondicionar nuestro cuerpo, pero también hacer ese break necesario para poder seguir trabajando. Perfecto, perfecto. Camila Vergara, ella es la jefa del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del ISL y está con nosotros trayéndonos siempre los mejores consejos. El invierno ha estado raro este invierno, ha estado súper raro. Es un invierno medio mentiroso de repente. Hace frío, el otro día teníamos, no sé, 24, 25 grados de calor. Hoy día hace frío. Y también ahí es importante también la prevención, porque uno de repente en espacios, no sé, cerrados, se desabriga, después sale o está calefaccionado y después sale al exterior y nos resfriamos y ahí también queda la embarrada. Ahí es importante vestirnos por capa. Exacto. Por capa, porque así como entramos en espacios más cerrados, nos vamos, por decirlo así, desabrigándonos, pero cuando nos vamos a enfrentar al frío nos vamos abrigando. Obviamente pidiendo al empleador que tome los resguardos, porque hay trabajadores que además están expuestos a temperaturas inferiores a 10 grados, y ahí hay protocolos que nos permiten decir cuáles son los cuidados mínimos que tiene que resguardar el empleador. Yo solo, de, bueno, me tío nomás, contarte que inauguramos hace muy poquito una campaña como Instituto de Seguridad Laboral que aborda las condiciones de frío. La inauguramos la semana pasada en la región de Aysén, se llama Bajo Cero, y ahí damos recomendaciones. Pueden incluso visitar nuestra página www.isl.gov.cl, le tenemos un banner especial. Recién la diga apareció por ahí, justo te iba a preguntar qué es lo que es el Bajo Cero. Y ahí pueden también ver todos los tips necesarios en relación a cuando nos enfrentamos además a ese tipo de riesgo, porque aunque no lo creamos y porque estamos acostumbrados a veces a estas condiciones climáticas tan adversas, sobre todo a las personas que están al sur de nuestro país, es un riesgo, y por lo tanto hay que tomar todas las medidas necesarias para no accidentarnos ni enfermarnos. Totalmente. Y si llegamos a requerir de, no sé, de cuidados médicos, llegamos a requerir de algo, ¿cómo lo hago? ¿dónde lo hago? Recordémosle a la gente. Sí. Una de nuestras prestaciones tiene que ver con las prestaciones de salud. En el caso que nosotros nos accidentemos y o nos enfermemos, podemos generar la denuncia de enfermedad o de accidentes como corresponda, diet, diet o diet. Y la podemos hacer tanto en nuestros canales digitales, yo ahí los invito a visitar isl.gov.cl, podrán entrar también a nuestro canal digital. Tenemos una oficina virtual donde pueden hacer los trámites, pero también los invito a visitar nuestras sucursales las más cercanas, que ustedes también ahí pueden pinchar en la página y conocer cuáles son. Ustedes llevan esta denuncia y se activa todo lo que tiene que ver con el seguro, tanto prestaciones médicas, donde se podrán atender desde la primera atención, hasta cuando queden sin ninguna secuela. El seguro es hermoso porque cubre cada uno de las necesidades que se tuvieron en función de este accidente o enfermedad, y lo mismo va a pasar, por ejemplo, si tienes licencia o incluso si tienes algún tipo de incapacidad permanente, hay prestaciones económicas también esperando ser cursadas. Ojalá nunca nos accidentemos ni enfermemos, pero en el caso de ocurrir, sí las podemos tomar. Atento, porque a lo mejor puede que a usted no le pase, pero un vecino, un familiar, y ahí usted está para decir, oiga, pero yo vi la mañana en la hoy cuando va Camila, y junto con el tío hoy ahí, y da esos buenos consejos. Mira, yo te recomiendo que tú entres a www.isl.gov.cl, y ahí te informes de todo, de todo sobre este gran seguro, y que nosotros también como medio de comunicación nos hemos comprometido para que la comunidad sepa de este gran beneficio y derecho que tienen ellos. Así es, Dani, sí que te lo agradecemos, porque entre más sepan, más derechos también pueden hacer cursar. Totalmente. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Dani. Te esperamos en dos semanas más, con más consejos, y en dos semanas más ya más con Aire de 18. Y ahí les vamos a traer otras novedades con nuestras campañas de 18. Ahí les vamos a esperar con una empanadita, con algo. Ay, qué rico, y no tenemos algo para estar atorado. Gracias, Dani. Encuéntranos en isl.gov.cl. A nuestros amigos del ISL, del Instituto de Seguridad Laboral, están con nosotros en la mañana, en la hoy, con estos grandes consejos para ti, para nosotros, para cuidarte y para prevenir. Así que nos vamos a una pausa musical, y ya volvemos con más La Mañana en la Hoy.